La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y si Jesús le dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mis manos pondré en las suyas e iré con Él. Si Jesús le dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mis manos pondré en las suyas e iré con Él. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde Él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Juan Francisco, de nuestro obispo diosesano. Las intenciones también de todos ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad y a través de todas sus redes sociales. Pidamos en esta celebración por el eterno descanso de los fieles difuntos. Vamos a celebrar la Eucaristía de la conmemoración de todos los fieles difuntos, pidiendo a Dios el perdón de sus pecados, que les conceda a ellos el perdón y la paz. Comendamos al padre Stephen Carnet, a Melania Hidrobo, Elvira Hidrobo, Lourdes Castro, Sisto Castro, Adi Castro, José Alvarado, Julio Alvarado, Arquímedes Alvarado, Nerio Severín, Tubarcaína Espina, William Rojas, Adriana Rojas, difuntos de la familia Viva Pérez, difuntos de la familia Ramírez Colmenares, Gladys Marina Colmenares, difuntos de la familia Ramírez Márquez, difuntos de la familia Cárdenas Colmenares, difuntos de la familia Arellano, familia Vivas Colmenares, difuntos de la familia Novoa Delgado, Aristóbulo Gordillo, Carmen Yolanda Cárdenas, Ubaldo Becerra, Pablo Amaya, Margarita Cárdenas, Justo Becerra, Ani Báñez, Sonia Botero Ochoa, Jaime Botero, Gabriel Solano Prada, Miguel Suescún, Francisco León, difuntos de la familia Capacho García, David García, Ebencio Chacón, Ligia González, Lenis José Chacón, Elba Alvarado, Belén Galavís, Omar Monzón y Eva Evangelista Delgado. Pidamos por todos los fieles difuntos, al conmemorar a todos los fieles difuntos, rezamos por todos, incluso aquellos que hemos olvidado, y a quienes tenemos en este momento también en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. En un momento de silencio, pidamos a Dios por nuestros familiares, amigos, bienhechores difuntos, para que Dios les conceda el perdón y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Escucha Señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los que duermen en el polvo despertarán. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro, Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento. Y los que enseñan a muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Qué alegría a ti, Jerusalén, suben las tribus. Las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Vayamos con alegría al encuentro con alegría al encuentro con el Señor. No construida por manos humanas. Por eso siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza, y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. 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 Busca primero el reino de Dios y su justicia. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo. Pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre, Padre líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, recordamos en esta Eucaristía, nuestros hermanos que han partido a la eternidad. La misa de difuntos, la conmemoración de todos los fieles difuntos cada año. Además de orar por ellos, recordando que por la comunión de los santos, de esta iglesia peregrina, de aquella iglesia celestial, nos une la oración, nos une Cristo. Muy bien sabemos su muerte y resurrección. Y por eso oramos por ellos este día, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados. Para que Dios tenga misericordia de ellos. Para que Dios les colme de paz en la plenitud de su reino. Todos nuestros hermanos difuntos merecen esa oración. Tal vez algunos son olvidados también. Y por eso al celebrar a todos los fieles difuntos son incluidas todas esas almas tal vez olvidadas. Las almas pecadoras. Las almas que en esta vida se alejaron de Dios. Pero no lo digo en un sentido de señalar, de acusar, de juzgar a quienes ya se han ido. Sino de recordar precisamente que todos pasaremos por un juicio particular ante Cristo. De que todos viviremos ese juicio. Y nosotros ahora pues debemos también mirarnos en ese caminar, en este peregrinar, al encuentro del Señor. Que decíamos en el Salmo responsorial, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Es el encuentro con Dios, es el encuentro con Cristo en ese juicio. Pero cuando nosotros, o si nosotros sabemos que no hemos tenido un comportamiento digno de hijos de Dios. Será que vamos a ir con alegría. Si sabemos que hemos estado alejados de Dios, vamos a ir con alegría a ese encuentro con el Señor. Es un juicio donde quienes merecen el cielo recibirán la plenitud de la gloria. Y quienes merecen el infierno serán castigados. Que es conocido por el Catecismo de la Iglesia Católica como esa separación en la muerte eterna. Separación del reino de los cielos. Por eso la Iglesia insiste perseverantemente en que nosotros vayamos verdaderamente con alegría al encuentro con el Señor. Y ir con alegría al encuentro con el Señor es vivir la santidad de nuestra vida cristiana. Es aceptar el llamado a la conversión en preparación a ese juicio particular que tendremos cada uno de nosotros. Para que brillemos también en el cielo junto a Dios. En la lectura que hemos escuchado de San Pablo a los Corintios. Él nos lo recordaba, aunque se desmorone esta morada terrena. Que nos sirve ahora de habitación, dice San Pablo. Dios nos tiene preparada en los cielos una morada eterna. Y se desmorona por el pecado, se desmorona por la perversidad, se desmorona por la oscuridad de este mundo. Se desmorona porque nos hemos alejado de Dios. Y en el Evangelio siempre escuchamos el llamado a la conversión. Es decir, que nos acerquemos al Señor. Que escuchemos su llamado a la santidad. Para poder disfrutar de esa morada eterna en el cielo. Entonces, en primer lugar, hoy durante esta conmemoración de los fieles difuntos. Además de orar por ellos, por su eterno descanso. Nosotros también colocamos nuestra mirada en el cielo. Colocamos nuestra mirada en Dios y en esa morada que nos ofrece el Señor. Que no es construida, dice San Pablo, con manos humanas. Si no es Cristo, quien con su muerte en la cruz, también nos invita a morir con Él. Para resucitar a una vida nueva. Pero, de cierta forma, nosotros en esta vida tenemos que ir aprendiendo a morir, a desprendernos. Por eso Jesús nos dice, que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Morir en este mundo es aprender a desprendernos de las cosas terrenales. De lo que nos ata acá en la tierra para disfrutar de la plenitud del cielo cuando nos corresponda. Dios sabrá cuando nos llama, pero para ir a ese encuentro alegre con el Señor, por supuesto que debemos estar preparados. Hay algo muy importante que nos dice San Pablo también en la primera lectura. En la segunda lectura, perdón, hemos leído San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 y luego del 6 al 10. Entonces, por eso siempre tenemos confianza, porque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos de Dios. Pero, caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Imaginemos pues que vamos por un sitio muy oscuro. Se nos ha ido la luz, se han apagado las luces, y vamos caminando, y nos tropezamos con una mesa, nos tropezamos con una silla. Pero, si en medio de esa oscuridad encendemos una vela, la llevamos en nuestra mano, llevamos una lámpara, una literna, vamos guiados. Y sabemos el camino al que nos queremos dirigir y no tropezamos con nada. Esa es la fe que nos guía a nosotros en este momento. La fe del encuentro con el Señor, la fe de salir de este destierro del cuerpo para encontrarnos con Dios. Siempre en nuestra cultura nos da un poco de temor, de miedo hablar de la muerte, afrontar el sentido de la muerte. Y por eso siempre debemos afrontarlo con este sentido cristiano, del valor de la vida que encontramos, de la muerte con Cristo y de la resurrección con Cristo. Que es el camino, la verdad y la vida. Entonces caminamos guiados por la fe, pero también caminamos llenos de esperanza. Por eso San Pablo también dice, estamos pues llenos de confianza. Y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Es la esperanza de la resurrección, de resucitar con Cristo a una vida nueva, de resucitar con el Señor, de hacer ese camino alegre al encuentro con Dios. En el Evangelio de San Juan, que hemos proclamado en esta Eucaristía, Jesús anuncia que ha llegado su hora de ser glorificado, de hacer, de vivir ese momento de la muerte. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el Evangelio, Jesús dice, ahora tengo miedo, pero le voy a decir al Padre que me libre de esto. Pues no, pues para esto he venido. Para esto he venido, para darle gloria a tu nombre. Entonces con esto, con estas palabras de Jesús, entendemos que le da a la muerte el sentido de la vida. Que le da a la muerte el sentido de convertirla como en la puerta a la verdadera vida. Cristianamente debemos entenderla así. Por eso Jesús, aunque dice en el Evangelio que tenía miedo, no le suplicó al Padre que le quitara aquel momento, que lo librara de aquel momento. Sino que vivió la muerte para convertirla en un paso a la vida eterna. Y para invitarnos a todos nosotros también a dar ese paso y vivir la vida eterna junto a Él. Por eso San Pablo nos dice que debemos morir con Cristo para vivir y resucitar nuevamente con Él. Pidamos al Espíritu Santo para que en este peregrinar de nuestra vida cristiana, nosotros vayamos aprendiendo a desprendernos. Aprendiendo a morir a las cosas terrenales, al pecado, a la maldad, a la tristeza, para que llenemos nuestro corazón de la presencia del Reino de Dios. Y en nuestra vida, en nuestro peregrinar siempre compartamos esa fe y la esperanza de querer encontrarnos siempre con el Señor. Que Dios, que es misericordioso, le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, y pidámosle la salvación de los vivos y de los difuntos, movidos por la confianza que nos inspira el saber que somos hijos suyos. Pidámosle por todas nuestras intenciones, las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por todo el pueblo cristiano, para que lo confirme en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que lo libre del infortunio de la guerra, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que carecen de trabajo, alimento y habitación, para que Dios se muestre con ellos como un verdadero Padre, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, a quienes encomendamos en esta Eucaristía, que por el bautismo recibieron el germen de la vida eterna, para que les conceda vivir, asociados por siempre a sus santos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los fieles difuntos, para que los resucite gloriosamente en el último día, y que en esta vida se alimentaron con el cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos, parientes y amigos difuntos, para que les dé la recompensa de sus trabajos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos con fe y devoción, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, para que nos reúna en su reino glorioso, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Señor, que las súplicas que te hemos dirigido, nos aprovechen a todos tus hijos aquí presentes, y a todos los fieles difuntos, para que nos libre de nuestros pecados, y nos haga participar de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará, hacia ti, hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, vamos hacia ti, vamos hacia ti, oren hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso, el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones que te presentamos en este sacramento de amor, que nos une a Cristo tu Hijo y recibe a nuestros hermanos difuntos en la gloria de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti Señor, la vida se transforma, no se acaba, y disuelta nuestra morada terrena, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios, Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de sus pecados, hagan esto en conmemoración mía. Amén. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda, te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, recuerda a tus hijos difuntos que hemos encomendado en esta Eucaristía, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, con tu Espíritu. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz, Danos, 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 danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias 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 Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido a mí Te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Yo quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para ser tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Duermen su supor y temen en el muerto Ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruz es de fidelidades Pero el mundo nunca quiere aceptar eso Dame comprender Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Dame serte fiel cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Yo quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para ser tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Yo quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para ser tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Acompañamos en la comunión espiritual A quienes nos siguen a través de la radio Participan de la Santa Misa A través de la radio Reconociendo a Jesús Su presencia real Y divina En la Eucaristía Y le decimos desde nuestro corazón Señor Jesús Creo en ti En tu palabra En tu presencia real Y divina En el sacramento Eucarístico No pudiendo recibirte En este momento Te pido Señor Que aumentes Mi fe Para ser guiado Al encuentro contigo En la eternidad Que fortalezcas Mi esperanza Para vivir cada día Esperando tu amor Y vivir plenamente En tu resurrección Fortalece en mi Señor Jesús La caridad Para que manifieste Tu presencia En mi vida En mi familia Concédenos Dios Padre Santo Tu amor Y tu misericordia Fortalécenos con tu palabra Tu palabra Tu palabra Que es vida Y es alimento Gracias Señor Por tu bondad Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias 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 Por este memorial De la muerte Y resurrección De Cristo Que hemos celebrado Concede Señor A nuestros hermanos difuntos Gozar de la paz Eterna De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de terminar Esta celebración Vamos a orar De un modo especial Por los difuntos Que son objeto De nuestro recuerdo Por todos los fieles difuntos Por quienes hemos encomendado En esta celebración Por aquellos que En este momento Recordamos En nuestra mente Nos llevamos En nuestro corazón Amigos Familiares Bienhechores Aquellos que han sido Olvidados también Que esta oración Sea signo De nuestra fe Y aliente Nuestra esperanza ¿Quién cree en ti Señor? No morirá Para siempre Señor enséñame Tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame Porque tú eres Mi Dios y Salvador Quien cree en ti Señor No morirá Para siempre Recuerda Señor Que tu ternura Y tu misericordia Son eternas Acuérdate de mí Con misericordia Por tu bondad Señor Quien cree en ti Señor Quien cree en ti Señor No morirá No morirá Para siempre Ensancha mi corazón oprimido Y sácame de mis tribulaciones Guarda mi vida Y líbrame No quede yo defraudado De haber acudido a ti Quien cree en ti Señor No morirá No morirá Para siempre Quien cree en ti Señor No morirá Para siempre Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Concédele Señor El descanso eterno Y brigue para ellos La luz eterna Concédele Señor El descanso eterno Y brigue para ellos La luz eterna Concédele Señor El descanso eterno Y brigue para ellos La luz eterna Por la misericordia de Dios, el alma de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo que mi Redentor vive y que al final de los tiempos he de resucitar del polvo. Y esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador. Oremos. Oh Dios, Creador y Redentor nuestro, concede a tus siervos difuntos el perdón de todos sus pecados y por estas súplicas fraternas alcancen de ti la misericordia que siempre desearon. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Entre tus manos es a mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Entre tus manos es a mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.